Tu puta se pasa llamándome Toda la noche brincándome Encima del coche y yo dándole Como toquichas gimiendome Tu puta se pasa llamándome Toda la noche brincándome Encima del coche y yo dándole Como toquichas gimiendome Se pasa gritándome Que le de duro contra la pared Quiere que yo se lo llene, se lo derrame Pa' quitarnos el estrés, no echamos como tres Bándole, dime que tu crees Gata te lo voy a dar, si tu eres mayor de edad Si me pides sin piedad Con toda la suciedad Yo tengo la calidad Que te da felicidad Tu tienes la capacidad Tu te vienes y te vas Con toda la habilidad Vos sos mi debilidad Me vuelves con agilidad Con toda esta facilidad Soy la droga que me da Siempre la tranquilidad Es dueño de la ciudad Tu y yo somos del trap Como de la keto Le falta respeto Cuando se lo meta Jugamos al teto Ella quiere esto Que me quede quieto No sé qué es el fader Pero me dice esto Que lo mantenga muy secreto Ella es mi man Yo soy su magneto Se quitó la ropa y me pidió cuarteto Quiere que la chingue como yo le hablo Y yo le hago el analfabeto El Kama Sutra todo completo Tu fetiche violento Le dejo el toto Todo contento y por eso Tu puta se pasa llamándome Toda la noche brincándome Encima del coche y yo dándole Como toquichas gimiéndome Tu puta se pasa llamándome Toda la noche brincándome Encima del coche y yo dándole Como toquichas gimiéndome Tu puta se pasa llamándome Toda la noche brincándome Como toquichas gimiéndome Como toquichas gimiéndome Y yo sue cuba